Se abre la puerta, recibo calor Hechas de estambre, no importa el color Negro o blanco, así es el amor Ay, si te pudiera huir Y jamás descifrarte Llegaste pronto, creo fue en abril Luego en septiembre vuelves a venir Ay, si te pudiera huir Y jamás descifrarte No, no apoyas de mí Si nací para amarte Acerca, si bailamos Apunta, si perduremos el control Dicen que algo más El palpitar se tenga Algo más Y aún me domina el pulso Creo que voy a lo...